¡Vamos! ¡Gracias! 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 No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias, por favor! ¡Gracias! 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 4 4 Che ¿Y el viaje que quise tirar acá? Arranco 1 2 0 3 2 El viaje 2 4 2 2 1 1 2 3 4 5 5 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¿Pasó? ¿Pasó, no? ¿Pasó? ¡Sí, amigo! ¡Vamos! 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 Perfecto ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Buenas cajas! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No miren! ¡No miren! ¡Saleo! 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 ¡Ohhh! ¡No miren! ¡Vamos! ¡Buena a bru don! ¡Buenas a bru don...! ¡¡Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Dios, dos, tres! ¡Suscríbete! 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 Amén los pasos, 3-3 ahí, hacia atrás. Rosa, Rosa, Rosa. ¡Bien! ¡Vale, gole! ¡A mí la viva! ¡Joder, juez, juez! ¿Qué sale? ¡Abanlo, por favor! Ahí sale. ¡Ya, quedate más atrás! ¡Bien! 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 ¡Bien, React! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arco, arco! ¡Felipe, arco! ¡Felipe, arco! ¡Felipe, arco! ¡Felipe, arco! ¡Felipe, arco! ¡Felipe, arco! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Supra, calmua! ¡Nenera! ¡Tenera! ¡Eh! ¡Uh! ¡Supra, calmua! ¡Supra, calmua! ¡Supra! ¡Supra, calmua! ¡Stopit! ¡Supra! ¡Felipe! 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 ¿Quién sale? ¡Para la barrera! 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 ¡Paseo el cambio! ¡Ey, Lio! ¡Ponete la botina, Lio! ¡Paná, profe! ¡Esto es, pran zalatando! ¡Pranz, pranz, pranz, pranz! ¡No tenemos especiales! ¡Pranz! 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 Uchi, 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 quédate ahí, quédate ahí ¡Paparado! ¡Domi! ¡Domi, Domi! ¡Domi, Domi, Domi, Domi! ¡Domi, Domi! ¡Dati! ¡Arco! Arco, arco, arco Está bien, está bien Está bien, está bien Si te lo pierdo dale muchacho, mantémoslo. ¡Mas a atrás juege! ¡Mas a atrás! ¿Dónde lo vas a sacar juege? Lo saque del área el paso. ¡Arra! ¡Juegue! 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 ¡Va 27 minutos juegue! ¡Gol! ¡Venga, venga! ¡Gol! ¡Vamos, otro partido más! ¡Gol!